La historia que presentí Mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti Encuentro un occhio ayer perdí Tú eres en mí existir Mi gran felicidad Si tú me amas Ya seré Esa esperanza Que jamás Se querrá morir Mi gran felicidad Si tú me amas Ya seré Mi gran felicidad Si tú me amas Se querrá morir Mi gran felicidad Mi gran felicidad Mi gran felicidad Si tú me amas Se querrá morir Mi gran felicidad 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 Mu Movie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!